Recoge el premio Cristóbal Ortega, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Buenas noches a todos. Yo no sé si es peor saber que tienes que subir a recoger un premio que la emoción de vivirlo ahí abajo. Yo tengo el honor de recogerlo esta noche y me siento un privilegiado. Es el trabajo de muchos directores que han pasado en sus 18 ediciones, que cada uno ha sabido aportar su experiencia profesional y su granito para que la Bienal fuera creciendo edición tras edición. Quiero dar las gracias a todos los artistas que han pasado por la Bienal de Flamenco. Son artistas que convierten a Sevilla en la ciudad mundial del flamenco en cada edición. Quiero también dar las gracias al Ayuntamiento de Sevilla por una apuesta firme por el flamenco y por la cultura. A ese público que fidelizamos edición tras edición en la Bienal de Flamenco. A todas esas instituciones públicas y privadas que hacen que año tras año crezcamos. Y sobre todo quiero darle también las gracias al equipo de la Bienal, que son los que hacen posible que los sueños se conviertan en realidad. Creo que desde proyectos culturales tenemos que seguir transmitiendo la ilusión, generando nuevos públicos, acercándonos a nuevos públicos, porque de esta manera conseguiremos que los teatros se llenen en un presente y en un futuro. Solamente invitaros a la Bienal del año que viene, en septiembre del 2016. Y viva el flamenco y viva la cultura. Gracias. Gracias.